Los diversos restaurantes del área céntrica de la ciudad se han preparado para recibir a los diversos turistas que ya se apreciaron durante la jornada del día jueves. Argentinos y paraguayos son los que han llegado en vehículos y también incluso algunos buses. Se espera que este fin de semana lleguen también vuelos charter directamente desde la capital argentina. Es por ello que los restaurantes tienen las mejores cartas para recibir a quienes llegarán a alentar sus elecciones. La especialidad son las carnes a la parrilla, parrilladas, bife chorizo, carne nacional para esperar a los visitantes. Algunos señalan que han ampliado la atención de sus horarios y otros han ampliado su carta y entregando nuevas variedades de productos para los argentinos que gustan de la carne. No tenemos ofertas pero los precios se han mantenido, entonces no va a haber un alza en ellos para no cambiar nada. Aquí lo estamos esperando sin hacer ningún tipo de cambio, solamente con las ganas de que ellos vengan a disfrutar y conocer nuestro restaurante, vino chileno, todo nuestro producto nacional. En la ciudad de La Serena los restaurantes están atentos a lo que sucede durante estos días de fiesta. Señalan que abrirán sábado y domingo y los días que se desarrollen los partidos. Gracias. Gracias. Gracias.